¡Chip! 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 ¿Saben dónde estamos? ¡Estamos en Pantana! ¡Es un pantano en Brasil! ¡Ah! 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 ¡Es un cocorrido! ¡Sápido! ¡Súban al árbol! ¡Ah! 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 ¡No puedo imaginar ser mordido por ese gran hocico! ¡Vamos a pedirle a que sea nuestro amigo, Rudy! ¡Chip! ¡No creo que sea una buena idea! ¿Qué haremos ahora? ¡No es seguro debajo de este árbol! Sí, Pami, pero aún tenemos que buscar las semillas verdes. Rudy, ¿puedes construir un barco para todos? ¡Iremos al otro lado de la isla! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me parece una buena idea! ¡No te preocupes! ¡Lo encontraré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ping y vivo aquí en el río Amazonas. ¡Hola! Soy Lujo y ellos son mis amigos Rudy, Lemmy, Pami y Chibu. ¡Hola! ¡Mucho gusto, Ping! ¿Qué están haciendo? Se ven ocupados y se ven cansados. ¿No quieren descansar? Sí, tienes razón. Hemos viajado por días. ¿Viajando? ¿Pero qué es eso? ¡Viajar es divertido! ¡Hemos visitado muchos lugares con un propósito! ¡Sí, es cierto! ¡Viajamos por todo el mundo buscando las semillas! Oye, Ping, ¿nunca has hecho un viaje? No, desafortunadamente nací y fui criado aquí. ¿Ping? ¡Ping! ¡Sí, mamá! ¡Mira, Rudy! ¡Un delfín rosa! Oye, Ping, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tu mamá es un delfín rosa? ¡Sí! ¿Cómo puede ser eso? ¡Ping no es del mismo color que su mamá! Pero soy un delfín rosa. Pero te ves muy diferente. Tú eres un delfín gris como los que están en el mar. ¡Rudy! ¿Delfín gris? Todos se ven como yo. ¿Ping? ¡Ping! Tengo que irme, amigos. Mi mamá me está buscando. ¡Nos vemos, Ping! ¡Qué bonito bebé delfín! Bueno, creo que esto está listo. Terminemos por hoy, amigos. ¿En serio? ¡Está bien! Algún día veré a los delfines grises. ¡Levántense! Tenemos que encontrar el resto de las semillas verdes. ¿Ya terminaron de construir? ¡Por supuesto! ¡Listos para irnos! ¿Esto realmente flotará, Rudy? No te preocupes, Lemmy. ¡Es resistente! ¡Suban, chicos! ¡Qué están esperando! Hacer este barco fue una buena idea. ¡El clima es grandioso y hay suficiente viento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tienes razón, Yuhu! ¡Y todo gracias a mi invento! ¡Como si solo te hubieras pasado todo el día construyéndolo, eh! ¿Qué? ¡Olvídalo, Lemmy! ¡Si no fuera por Rudy, ayer hubiéramos sido comidos por un cocodrilo! ¡Amigos! ¡Todavía quiero atravesar el bosque! ¡Es aburrido estar aquí! ¡El agua está alrededor de nosotros y no lo estoy disfrutando! ¡Hola, amigos! ¡Ah! ¡Espérenme! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Pink! ¡Ah! ¡Qué bueno verte! Igualmente, Chihu! ¡Oye, Pink! ¿Qué estás planeando hacer? En realidad, lo estaba pensando anoche. ¡Quiero viajar con ustedes! ¿Viajar? ¡Sí! ¡Quiero ir al mar y conocer a los delfines grises! ¿El mar? ¿Pero tu mamá se va a preocupar? No me importa, Pami. Quiero ver a los delfines grises. Incluso si esto significa que deba dejar este lugar. Este es tu primer viaje al mar. Será peligroso. ¿Por qué no llevamos a Pink con nosotros? Es muy peligroso que viaje sola. Cierto, Chibu. No podemos dejar que Pink vaya al mar solo. Bien, amigos, viajaremos juntos hasta donde podamos llegar. ¡Hurra! ¡Sé cómo moverme en el río! ¡Síganme! ¡Les mostraré el camino! ¡Miren a Pink! ¡Es muy veloz! ¡Oye, Rudy! ¡Debemos ir más rápido! ¡Alcancemos a Pink! ¡Sí! ¡Síganme, amigos! ¡Sí! 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 ¡Tengo hambre! Lo siento, Chibu, pero esta es toda la comida que pudimos preparar. ¿No crees que Pink tenga hambre? No lo sé. Creo que Pink se durmió. Es su primer viaje. Debe estar muy cansada. ¿Qué es eso, Rudy? ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué? ¡Sí! ¡Esos son cocodrilos! ¡Se les conoce por su agresividad! ¿Qué vamos a hacer, Yuhu? Hay que ayudar. ¿Alguna idea? Bien. Déjame ver qué encuentro aquí. Bien. Tengo una idea. Puedo hacer algo con esto, Yuhu. ¡Ayúdenme! ¿Listos, amigos? ¡Listos! ¡Yuhu! ¡Es toda la comida que tenemos! No te preocupes. Podemos recoger más una vez que salgamos de esto. ¡Está bien! ¡Denles en el hociquito! ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Me lastimará! ¡Sí! ¡Disparen! ¿Qué les parecieron los estupendos proyectiles de Rudy? ¡Ay, no! ¡Vienen hacia acá! ¡Apunten! ¡Disparen! ¡Muchas gracias! ¡Tomen eso, cocodrilos! ¡Hurra! ¡Ganamos! ¡Pink, ¿estás bien? ¡Sí, claro! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca, Pink! ¡Pero eso no hubiera pasado, Pink, si te hubieras quedado con tu mamá! ¡No te preocupes! ¡No te volverán a molestar! ¡Ven y descansa con nosotros, Pink! ¡Muchas gracias, Yuhu! ¡Pink, vamos a contar estrellas hasta quedarnos dormidos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Delfines grises! ¡Aquí vamos! ¿Saben? Tengo la sensación de que vamos muy rápido. El clima siempre es impredecible cuando te acercas al mar. ¡Guau! ¿Es cierto? ¡Escuchen! ¡Puedo ver el mar! ¡El sol es hermoso! ¡Sí! Oye, Pink, ¿estás feliz? ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡El mar! ¡Pink, ¿ves esos delfines grises ahí? ¡Pink, ¿lista para conocer a tus amigos? Ajá. Oye, Pink, ¿qué te sucede? ¿Estás bien? No, el agua está muy salada. Pero, Pink, es porque es el mar. El agua de mar es salada. Pero me duele la piel y no puedo respirar. No podré continuar. ¡Pink, hay muchos delfines esperando por ti! ¡Puedes hacerlo! ¡Ok! Lo siento, amigos. Pero no puedo nadar más. ¡Puedes hacerlo, Pink! ¡Puedes hacerlo! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Pink! ¡Ah! ¡Pink! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ah! ¡Wi! 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 ¡Wii! ¡Wii! ¡Wi! ¡Hola, amigos! ¡Oye! Tu color cambió a rosa. ¡Es cierto! ¿En serio? ¡Excelente! ¡Me veo como mi madre! Amigos, dice que los delfines rosas son únicos. Son blancos. O grises cuando jóvenes. Por eso Pink era gris y su madre rosa. Ahora sabemos que Pink era un delfín rosa. ¿Es la mamá de Pink? ¿Mamá? ¡Sí es ella! ¡Te extrañé mucho! Creo que la mamá de Pink siempre lo supo. También lo creo. ¡Mami, mami! ¡Mami, te extrañé mucho! Pink se convirtió en un delfín rosa. Estoy muy feliz por ella. Esto no hubiera pasado nunca si en primer lugar Lemi no la hubiera insultado. ¿Estás bromeando? No es mi culpa, Rudy. Tú fuiste el que habló de eso. Dejen de culparse. Nadie se equivocó porque los dos tenían razón. Dijeron que Pink no era un delfín rosa. ¡No! ¡Fue Lemi! ¡Fue la culpa de Rudy! ¡Nadie va a creerte, Lemi! ¡No peleen! ¿No están felices? Gracias a este viaje, Pink finalmente creció. Ahora es un hermoso delfín rosa. Si no fuera por Lemi y Rudy, Pink todavía sería un delfín gris. Sí, tienes razón, Yuju. ¡Fue gracias a mi conocimiento! No eres más que un hablador. Ni siquiera puedes decidirte en nada. ¿Qué acabas de decir? Ay, Rudy y Lemi siempre están peleando.